Música Música Me gusta estar así Adórame No quiero que suene El teléfono Tus palabras De marea Vamos a ver La luna Está por llover Suavemente En esta ciudad Las calles tienen Nombres de santos Me gusta estar así En la cama Vamos a ver La luna Está por llover Suavemente Música 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 Gracias por ver el video.